En Santiago de Cuba, la culminación y el inicio del nuevo curso escolar han sido tarea conjunta entre la familia, profesores y alumnos frente a los retos y limitaciones que impone la pandemia del COVID-19. La toma de medidas higiénico-sanitarias en los centros, entre ellas el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y la pesquisa diaria permiten evitar el contagio del virus. Se ha trabajado atendiendo a diferencias individuales en todos los grados. Los profesores, desde que empezó el curso, se sistematizó los contenidos que se iban a discutir en los seminarios integradores. Los estudiantes lograron terminar los trabajos de control con un 100% de aprobado. Cuando cualquier estudiante tenía una duda por los grupos de WhatsApp, por vía telefónica, iban a las casas, se le aclaraban dudas a los niños. En estos momentos estamos repasando los contenidos con mayores dificultades nos traen para iniciar el nuevo curso con la preparación adecuada. La secundaria básica Orlando Fernández Badell ostenta la distinción por la educación cubana y es una de las instituciones educativas que experimentó los programas y las buenas prácticas del tercer perfeccionamiento de la educación en Cuba con resultados en la nueva normalidad. En esta etapa de COVID también hemos garantizado resultados en concursos a nivel municipal los que se han realizado, lo que demuestra la sistematicidad del trabajo por el colectivo de profesores. Los profesores estuvieron siempre al tanto de que los niños fueran aprendiendo cada día más, que se prepararan para esa prueba que se iban a enfrentar. La culminación de este curso ha sido muy satisfactoria y fructífera, aunque también en el centro pudimos sistematizar los contenidos. La meta del colectivo es garantizar el rendimiento académico, la calidad del proceso y el funcionamiento del centro como proyecto educativo institucional desde los proyectos educativos de grupo. Adairis Lamela para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.